El siervo del padre David Omilu es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Servidae, sumamente rara. Es nativo de China, que está en grave peligro de extinción y en la actualidad 2.000 ejemplares se han reintroducido a la naturaleza y se estima que en 8.000 la población de todo el mundo. Su nombre científico es el Afurus Davidianus. Su nombre común, el siervo del padre David, debe a su nombre al naturalista y misionero Armand David, nacido en el País Vasco francés, quien observó la especie en una reserva de caza del emperador chino al sur de Pekín, el único lugar donde sobrevivía, y consiguió llevarse a París unas pieles y unos huesos que despertaron el interés de los europeos. Como sus largas patas y anchas pezuñas indican, esta especie está adaptada a la vida en hábitats húmedos y pantanosos, sumergiéndose con frecuencia en el agua. Se alimenta de hierbas y plantas acuáticas. Sus amenazas fueron la destrucción de su hábitat y en 1859, debido a una gran inundación, la mayoría de las especies que vivían en China murieron, dejando a poca la población para el ecosistema. La especie estaría totalmente extinta si no fuera porque una cantidad había sido enviados a países extranjeros. El duque de Bedford había dado refugio a 18 de ellos. Fueron bien protegidos y en 1989 se enviaron 39 ciervos para reintroducir la especie a China. A día de hoy se siguen cuidando y reproduciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!